El siguiente punto es una moción que presentan los grupos municipales de Somos Rivas, Rivas Puede y Socialista, en defensa del patrimonio cultural de Rivas Bacia Madrid y los restos de la batalla del Jarama. Lea la propuesta y la presenta por el grupo de Somos Rivas. Don José Alfaro, concejal, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos, vecinos y vecinas. Este mes de febrero de 2016 se cumplen 79 años desde el inicio de la batalla del Jarama, la primera batalla que se da en campo abierto y con despliegue estratégico de tropas, material y efectivos de guerra. Una batalla que dejó cerca de 20.000 muertos en el Valle del Jarama. Desde hace años, Rivas Bacia Madrid ha luchado por mantener viva la memoria de aquellos y aquellas que lucharon por un mundo mejor, por mantener la memoria de lo que ocurrió en nuestro municipio hace tantos años. Muchos avances en el reconocimiento de la memoria olvidada y censurada durante la dictadura nos animan a continuar en esa senda de reconocimiento y recuerdo. Este pasado mes de julio tuvo lugar un gran incendio en el Cerro Coberteras, en los Cortados de Rivas. Estos fueron pasto de las llamas, dejando tras de sí centenares de pinos carrascos, chopos, frenos, majuelos, escaramujos, malvas e higueras calcinadas. La fauna de la zona, halcones peregrinos, milanos negros, chovas piquirrojas, gracetas comunes, andarrios chicos y el escarabajo avispa también se han visto afectados por dicho fuego. El Cerro Coberteras está enclavado dentro del Parque Regional del Sureste y corresponde a su Junta Rectora, dependiente de la Comunidad de Madrid, su protección y mantenimiento. En el pasado mes de octubre comenzaron obras de repoblamiento vegetal y rehabilitación del área sin que el Ayuntamiento de Rivas tenga la necesaria información por parte de la Comunidad de Madrid y en buen estado de conservación. Los trabajos para poner en valor y proteger dicho patrimonio ripense se llevan haciendo desde hace años, a través de inventarios de bienes, señalamiento de las zonas, protección y mantenimiento de edificaciones, elaboración de fichas de protección, celebración de campamentos de trabajo para educar y proteger, etc. En estos momentos las obras de rehabilitación del entorno están teniendo una afectación directa sobre dichos restos de la batalla que pertenecen a nuestro patrimonio. Es necesario parar dichas obras y ponerlas bajo la supervisión arqueológica necesaria para asegurar la pervivencia de nuestro patrimonio. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid acuerda Exigir a la comunidad la paralización inmediata de las obras de rehabilitación hasta que se pongan bajo la protección y supervisión arqueológica necesaria. Exigir a la Comunidad de Madrid llevar a cabo un estudio concreto de la afectación que han tenido los restos arqueológicos y de la batalla del Jarama, debido a las obras y depuración de responsables en caso de haberse visto afectadas. Mandatar a la Corporación de Rivas a impulsar mecanismos de protección de nuestro patrimonio bajo fórmulas como la declaración de bienes de interés cultural, el paisajismo cultural, de protección medioambiental del Parque del Sureste o cualquier otra fórmula que permita el mantenimiento y protección de los restos. Recuperación y actualización de los trabajos de inventario de restos del Frente del Jarama y relanzamiento del proyecto de creación del Parque Histórico Cultural de la Batalla del Jarama. Comienzo de los trabajos necesarios para poner en valor cultural y turístico dichos restos de la batalla, desde una perspectiva educacional y pedagógica, para conocer nuestra historia y recuperar la memoria olvidada. Realizar a la mayor brevedad posible la confección de un catálogo de bienes de patrimonio histórico, cultural y o artístico de nuestro término municipal, y basándonos en él, pedir a la Asamblea de Madrid la inclusión de los bienes catalogados para su protección efectiva al amparo de lo establecido en la Ley 3.2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y de la Ley 16.1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, texto consolidado de fecha de 30 de octubre de 2015. Bien, paso a continuación a defender esta moción que presentamos y que creemos que, bueno, en resumen, se trata de poner en valor y proteger el patrimonio histórico tan importante que tenemos en nuestra ciudad. Situando en el momento de la Guerra Civil, durante tres semanas del mes de febrero de 1937, en nuestro término municipal se libró una de las más importantes y más cruentas batallas de la Guerra Civil. La batalla del Jarama. En torno a 70.000 combatientes se enfrentaron en lo que por muchos historiadores es calificada como la primera batalla moderna de la historia desarrollada en nuestro suelo y precursora de las que posteriormente se desarrollarían durante la Segunda Guerra Mundial. El bando franquista lanzó una ofensiva que pretendía cortar las vías de suministro de la capital con Valencia. El resultado fue infructuoso. El frente se estabilizó. Madrid mantuvo sus líneas de abastecimiento con la carretera de Valencia. Esto impidió que Madrid cayera y que las personas que habitaban Madrid murieran de manera masiva por falta de alimentos y materiales. Desde el punto de vista histórico-militar es indudable su importancia en el devenir de la Guerra Civil. Así como por ser novedosa desde el punto de vista militar como batalla de trincheras. Importancia destacada por numerosos historiadores e investigadores. Por primera vez, en nuestro término municipal, en esta batalla, de manera combinada, junto a las tradicionales tropas de infantería y milicias, caballería, ingenieros, artilleros, zapadores y pontoneros, intervienen también carros de combate, aviones de bombardeo y artillería pesada simultáneamente. También fue una de las batallas que más proyección internacional alcanzaron en aquel momento. Esta batalla es conocida y reconocida internacionalmente, siendo objeto de innumerables investigaciones, libros y testimonios por todas partes del mundo. Además de por su magnitud e importancia histórico-militar, es conocida internacionalmente por la participación de combatientes y luchadores por la libertad de más de 50 nacionalidades en las brigadas internacionales. Luchadores que vinieron desde muy lejos para luchar por la libertad, que dejaron su vida en nuestros campos. Su lucha fue reconocida por nuestras Cortes, a través de una moción parlamentaria que después se tradujo en un real decreto en el que se reconocía a la ayuda de los voluntarios y se les concedía la nacionalidad española. Es importante recuperar la memoria democrática. Como sociedad tenemos aún una importante tarea pendiente, y es el conocimiento y reconocimiento de nuestra historia más reciente. La ley de memoria histórica nos insta a fomentar la cultura democrática. Es una obligación histórica el reconocimiento de las personas que sufrieron la guerra y la dictadura. Dentro de ese marco de recuperación de la memoria, Rivas se ha puesto a la cabeza. Ha sido una ciudad reconocida por sus trabajos que han llevado a cabo para pedir verdad, justicia y reparación. Debemos retomar los importantes trabajos que ya se han realizado en esta ciudad. Por ejemplo, por asociaciones como Jefrema, inventariando los restos del Frente del Jarama, y las sucesivas iniciativas políticas que ya se tomaron de este ayuntamiento para la creación de un parque histórico cultural. Conservar el patrimonio es una obligación legal y promocionarlo. Así lo consagra la Constitución Española en su artículo 46, y las sucesivas leyes dictadas, tanto estatales como autonómicas. El patrimonio cultural es una riqueza colectiva, herencia que debemos conservar, proteger, poner en valor, poner al alcance de todos y todas, facilitar su estudio y conocimiento, y que además nos hace una sociedad y una ciudad más libre conocer nuestro pasado y recuperar nuestra memoria. Rivas es una ciudad joven, pero también una ciudad con historia, historia como mayúsculas, como ponemos en evidencia con esta moción. La Batalla del Jarama es un hecho histórico, es el hecho histórico que más vestigios y restos ha dejado en nuestro término municipal. La historia que nos dejan estos restos nos obligan a trabajar para dotarles de la máxima protección. Además de ser legal, de ser una obligación legal, es una obligación moral que tenemos con las generaciones presentes y futuras, de dentro y de fuera de Rivas. Por otro lado, la creación de un parque histórico y cultural en torno a la Batalla del Jarama permite a esta ciudad abrir nuevas opciones de desarrollo económico y cultural. Se nos abre la posibilidad de explorar el turismo cultural al disponer de un parque que reconozca a una de las batallas más conocidas en el mundo. Muchas personas vienen al año a visitarnos y a visitar los restos. Creemos que hay una alta posibilidad de desarrollo económico y de la comarca, poniendo en valor este parque y sus actividades anejas. El incendio recientemente producido ha puesto en evidencia la necesidad de dotarnos de manera inmediata de una protección fuerte para este patrimonio cultural. Por todo lo anterior, invitamos a todos los grupos a sumarse a esta moción que, en primer lugar, garantice la protección de nuestro patrimonio y que, mediante la creación del Parque Histórico Cultural de la Batalla del Jarama, promueva el desarrollo cultural y económico de nuestro municipio. Un parque donde pueda explicarse a la gente qué sucedió allí, aquí, que sea testimonio de ese pasado tan crucial en nuestra historia y donde se rinde homenaje a sus protagonistas. Gracias, señor concejal, por los grupos. Bien, pasamos a votar la moción que presentan los grupos municipales de Somos Rivas, Rivas Puede y Socialista en defensa del patrimonio cultural de Rivas Bacia Madrid y los restos de la Batalla del Jarama. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. Diecisiete votos a favor de los grupos proponentes. ¿En contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Ocho abstenciones de los grupos ciudadanos y popular. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Pasamos al sexto punto.